El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Hello, Sir. I have given the food delivery. I will come. What is it? Hello. Oh, I have to wait for you. Oh, I have to wait for you. I have to wait for you. I have to wait for you. What is it? What is it? Boss, see you. Look at me. Look at me. Look at me. Oh, my God! Oh, my God! ¡No! 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 ¿Qué ha pasado, Dide? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está lo que ha pasado? ¿Tú, Amun, ¿qué has estado diciendo? ¿Qué ha pasado, si se ha hecho? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? El que se ha hecho en las manos, se ha hecho en las manos. ¡Oh, hermanos! ¡Mago! ¡Han, hermanos! ¡Han, hermanos! ¡Han, hermanos! ¡Han! ¡Han! ¡Aaah! Om Bacabate, Maha Kani, Medinawa Om Bacabate, Maha Kani, Medinawa ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¿Para? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Para! Oh, pobre. ¿Qué, no? ¿El como lo puedo no decir? ¿Qué hay que llevó? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Y cómo será? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasa? Ah... Son... ¿Han? Si, el hombre tiene un informe de que el informe se ha quedado. Entonces... ¿Qué es lo que se ha quedado en este momento? Ah... ¡Ah! 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 Ah, ah! ¿Qué pasa si tú las tenías que hacer? ¿Con este modo de hacer un cambio, ¿no? ¿No te vayas? ¡Oh, ¡ah! 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 No, no, no. No te vayas, nada. ¡Ah! 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 No, 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 no. Ya está, ya está. Ya está. ¡Tú! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Voy a perder el blanco. No, 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 no. No, 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 no. Boa tampa. Khello no ho la po'. ¡Gracias! ¡Gracias!